muy buenas youtubers para el mundo hoy estamos aquí de nuevo con el Sassy Crick Sindical teníamos que hacer si más no recuerda en el primer capítulo nos habíamos quedado en que teníamos que perseguir un tráfico de armas, un entregamento de armas que habíamos perseguido nosotros íbamos detrás con una carroza y ahora seguramente tendremos que ir a matar a alguien así que vamos a mirar aquí en el mapa porque la próxima misión principal va a ser aquí que sería dos peniques menos, así que tenemos que llegar hasta allí vamos hasta allá entonces, vamos a pagar esta carroza por ejemplo por aquí, por aquí, por aquí cerca, por aquí cerca es el tema el tema es que estamos aquí próximo y aquí estamos vale, hay que frenar aquí, vamos a bajarnos dejamos la carroza ahí en la carretera y vamos a tener que subir hacia arriba porque me da que el timbrado de este está aquí arriba pero mira aquí, es el problema que hay que hablar vamos a ver a ver qué nos dice al respecto no aquí donde me ve poseo la robusta entereza del linaje Aberlain tu penny está robando el banco de Inglaterra el director mejor me siento no hay tiempo, ese malnacido ya debe de estar en la cámara prefiero no saber cómo va a entrar ahí lo sé pero tiene idea de cómo podría hacerlo a ver cómo entramos ahí dentro el banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra es una fortaleza protegida bajo Yadim está el gerente del banco, el señor Osborn es el único que tiene acceso libre a la cámara lo encontrará cerca de la entrada y por supuesto está el hombre que vigila constantemente la cámara el capitán de la guardia Gus Howard conoce bien a tu penny seguro que está al tanto por favor señor Fry sea única forma de inculpar a tu penny es atraparlo en el acto no ponga en riesgo sin alarma de Inglaterra si tiene algún problema estaré en el claustro de incógnito tu penny no saldrá de esa cámara eso habrá que verlo asesina tu penny el gerente del banco oportunidad de sigilo el gerente de seguridad oportunidad de muerte única el gerente de la cámara oportunidad de ayuda vale, va a ser una misión complicadilla no va a ser nada fácil por lo que se ve salto de fe vamos a llegar hasta allí a ver a ver de qué manera lo podemos llegar a hacer encuentro oportunidad encuentro un pasadizo no sé qué vamos a tener que ir por arriba vamos a ver vamos a ir de sigilo porque esto va a ser complicado esto va a estar complicado para que no pueda entrar vale vale, está allí vamos a ver si tenemos oportunidad de entrar mira aquí hay un punto de entrada estupendo vale, entramos por aquí joder, hay peña por todos lados esto va a estar difícil vamos a salir a la fase este era el gerente del banco mientras eso era como una fase que lo mejor les tomaron para dejar pasar el gerente vale no a ver lo que pasa es que venga ahí foder 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 sube tío venga foder es que eres gilipollas venga 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 Vale, vamos a ver, la cuestión es hacerlo, vamos a ir por aquí, mira aquí podemos, a ver si puedo, joder tío me está buena puta, mata a este tío ya. A ver si a golpes aprendes a respetar la ley. Vamos, 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 vamos. Lo cargué no me va a servir de nada. No me va a servir de nada ya, vamos a ver, si tengo que cargarme a todo me los cargo, porque no veo manera de poder hacerlo de otra manera. Hay que aconderme a la zona, a la zona de la celular. Vale. Seguimos que hay que ir. Oh, Dios mío! No, 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 no! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Vamos a darle leña, vamos a darle leña a reventarlo. Vamos a darle leña a reventarlo, vamos a darle leña a reventarlo. Vamos a saquearlo. A saquear. Estamos haciendo de manera totalmente limpia. Lo que no tenemos que hacer estamos haciendo todo lo contrario. Vamos a tener que abrir aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a llegar ya estamos aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver si no directamente ya está. A ver si no directamente ya está. A ver si no directamente ya está. Vamos a ver. Este es el último chelín que robas a los habitantes de Londres. Esos animales tiran sus ahorros. Nosotros somos los inversores. No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar, no de crear su futuro. Ellos son los primeros beneficios. Ellos son los primeros beneficios. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Pues nada, chaval. Le cogemos el trapito y le damos. Bueno, pues mira. El trapito nunca falta, eh. Estamos escrito de sangre. Ok. Ahí está. Ahora seguro que tenemos que escapar de aquí. Con todos esos guardias, eh. Va. Escapa de la zona. Pues acá pongo por aquí. Ya está. Espete, déjame. A ver. Escapa de la zona. Escaparía. Escaparía. Vamos por la puerta grande. Vamos a ver. Vale, ya hemos escapado. Un asesinato. La policía, estamos salvados. Arrestenlos. A robar a los ciudadanos de Inglaterra. El Banco de Inglaterra estará cerrado hasta nuevo aviso. Y a gusto, orgulloso. Encuentro para ser secreto. No lo encontramos. Esta vez se puede ser secreto. No pasa nada. Vamos a darle a continuar. Ya hemos hecho esta misión. Pensaba que iba a ser más difícil. Al principio, digo. Pensaba que no tenía que matar a los policías. Porque hay algunas misiones. No sé por las policías. Pero en este caso... Por hoy me gusta. Por favor de la moneda es ridículo. La inflación por las nubes. Chupen y asesinado brutalmente. Y el Parlamento no hace nada. Acabaremos con esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Disraeli. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Hoy concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Proveería todo Londres si pudiera. Usted, mientras tanto, se dedica a acudir al club. Y a escupir promesas arriesgando. Su honor. Con la fortuna de su familia. ¿Cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería. Por su cabeza asumo. Siendo generosos. ¿Para qué nos vamos a limitar a una cosa cuando pueden ser ambas? ¿Qué me dice? ¿Debería ir a cobrar? Te van a acampar, choy. Vayamos al grano. Los pasillos del Parlamento deben abrirse para poder gobernar. ¿Entendido? Puede marcharse. Vale, vamos a ver ahora que nos puede llegar a esperar. Porque este tío... Este va a ser el que... El pionero de todos. El que tenemos que cargar al final. Vamos a ver. Ya habíamos completado las secuencias ahí. Ahora vamos a las 7, chavales. La secuencias 7. Vamos a jugarla. Vamos a entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la moneda británica. Casi. Tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra. Y... Casi. Casi. Vale. Vamos a ver. Aquí... Aquí ya se ven cositas. Aquí se ven cositas ya interesantes. Esto que no puedo subir así nada más. Vale. Nosotros estamos en el tren ahora mismo. Y... Vale. Ahí... Hay tres misiones aquí importantes que hay que hacer. Desde primera mano vamos a hacer esta que es el cambio de planes. Cambio de planes que es muy importante. Vamos a... Vamos a coger ingresos aquí. Vale. Son muy bastante los ingresos recogidos. Y... Ah. Ha ganado cuatro puntos de habilidad. Vale. Tenemos que ir... Aquí está esta mujer. Bueno. Vamos a hacer ayuda a hacer la misión esa que tenemos que llegar a hacer. Pero nada. Vamos a entrar en las habilidades. Que tenemos un montón de habilidades. Que tenemos que coger. Por ejemplo esto. Vamos a romper la... Lotar. Tenemos habilidades. Vamos a adquirirlas todas. Esta la puedo. Esta la puedo ver. Esta la puedo ver. Vale. Después de saber. En... En las horas de banda a ver si hay alguna habilidad que puedo llegar a obtener. No. Pues nada. Después de inventario me supongo que las armas todavía nadie me ha distorsionado. Aunque esta. Ya no puedo coger. Esta... Esta ya a otro nivel. Este cuchillo lo podemos coger. Si. Vamos a cogerlo. Vamos a equiparnos con él. Vale. Es bueno saber que tenemos ahora eso. Y de aquí. Tenemos esto. Pero claro. No podemos equiparnos. Estas que son mejores. Después de arma de fuego. Tenemos esta. Que es otra que teníamos. Vale. Cinturones. Esta es esta. Cinturón de río metálico. Bueno. Por ejemplo. Esta. Nos equipamos con esta. Mejor. Y atuendos. Pues. Estaba. Es indiferente todo. Vale. Ya tenemos. Algunas cositas más. Vamos a hacer allí. Que son unos 400 metros por lo menos. O donde tenemos que ir. Vamos. Vale. 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 Ahí. Esto es. Ah no. Es ahí arriba. ¿Sabe que va a estar tú? Es aquí. Esta es mujer. Ah no. Esta es mujer. Este es este tío. Vamos a ver. Que tenemos que hacer aquí. Bien. No. Es. Mm. No. Hay algunos con elismo. Hay algunos harus irisitados al siendo. Dígame una vez más. A donde vamos. Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con lajecta. Insignia que tu llave Fecha 1847 ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio Indica una habitación como Cripta secreta Alteza Le presento a la señorita Ivy Fry Señorita Fry, el marajá de Ulipsin Un placer, Alteza Amigo mío Se han llevado los planos que solicitó ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starryk O algún empleado suyo Imaginaba que reconocerían el nombre Sé dónde están Pero los custodian con esmero Eso no será ningún problema Lo imaginaba Vale Tal será Vamos a la guerrilla La guerrilla Se da guerrilla Vale, estamos aquí Vamos a necesitar un plan Yo distraeré a los guardias Mientras tú encuentras una entrada segura Oh ¿En serio? Por ti Ivy Sin duda Bien Dentro habrá alguien que me diga Donde guardan los documentos Y nos reuniremos en el tren Uf, aquí también le gusta el que vive Vamos a ver qué Queremos hablar con él No te Vamos a hablar ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal Provocaré una pelea con los guardias Y usaré una bomba de humo para escapar Y entonces yo aprovecho la confusión ¿Listo? Por supuesto Pues venga, vamos Aquí en la cabeza Lo lamentarás tú, mire No Joder Sembra estoy armando Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cúbrete, cúbrete No, no, no No, no, no Vamos a ver Ah, casi no hay guardias No Es poco Joder Venga, muchachos Venga, venga Venga, venga Venga, vamos Venga, venga Dale, agarra Dale, agarra Vale Vamos a ver Y ahora Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a abrir aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá. Vale, vamos a ver, voy a quitar unas cosas aquí. A voltear, por si acaso alguien se va a tocar la campanita. Vamos a entrar aquí dentro, sí, aquí dentro tenemos que entrar. Tenemos que subir arriba. Vamos, no te quedas más ganas de decir nada. Pues nada, estamos cerca, estamos cerca. Habrá que ir por aquí entonces. No, todos los guardias que hay ahí es muy allá. Y aquí el que se lo cargaron, que ya no está. Venga. 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 No, no, no. Cómo me encanta, cómo me encanta esto, cómo me encanta. Me encanta la navajita esa, me encanta un montón. Te iba a sabotear aquí. A nada, porque ya no vi nadie Pero me siento orgulloso de hacerlo Buah, secuestro templario cercano Venga, ya tenemos uno secuestrado ya No tienes idea Secuestro templario cercano Encuentra Henry Vale, Henry está para aquí Vamos para aquí Venga, te agasas el tonto Vale, a ver A ver Niño callejero Vale, ya está Vamos a hablar, a ver Sois los niños de Clara No pudimos evitarlo Pero le dio un mordisco a uno Se lo han llevado en un carro rojo Pero no llegaron demasiado lejos Vale Vale Vale, ok Vamos a ver Vale Vale Estas son las pistas que tengo que seguir Vale Y que Vale, hay que seguir todas estas pistas Tío Si el carro es el secuestrador Voy a tener que A ver si puedo A ver A ver A ver Va a ser que así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Vale, aquí Aquí se van a marcar Aquí se van a marcar Aquí, aquí, aquí Vale Y ahora A ver Ahora aquí Mira Aquí Vale Vale Y destrucción de la propiedad pública Creo que voy por el buen camino Vale, a ver Allí Nada, por aquí Vamos por aquí Vale Y ahora Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Vamos a ver Tenemos que hablar con esta mujer primero Vamos a ver Vamos a hablar con ella A ver No sé nada sobre el carro Pero han estado sucediendo más raras Son por aquí Ok Ok Vale 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 Vamos a ver Tenemos que hablar con más peña Aquí Vamos a hablar con este tío Vale Vamos a hablar a ver No sé, estás así de malote ahora Venga Venga Venga, vamos a hablar aquí con este tío Chacho Venga Salto aquí muchacho Pero Dios Es que te vas a quedar tranquilo Llegas Tío, te vas a quedar bien Venga, te vas a hablar Venga Venga, tú a Alexia Si es necesario Vale Vale, ok Vamos a hablar con esta mujer Ahora Se le sacaron a alguien del carro Estaba como una fuga Lo llevaron al patio de la iglesia No saldrás de aquí contigo Nos vamos Vamos ah Voy a sofrir el estudio ahora Vale Vamos a ver que hay dentro a ver Venga, vamo Vale, bien Vamos a ver Ahí, a morir el coche rasco Me tiene, eh No estoy bien seguro de que me tiene Joder, unos francotiradores en estos cojones Ahora, a ver si puedo hablar No, no puedo hablar, los francotiradores Ahí está Ahí está ¿Alguna más que quiera agredir el plomo o qué? A ver si puedo hablar Vale No te lo guardas con barreras con la gente No sé qué Vale Ahí ya Ahora hablamos con este norte Y nada Vamos a saquear aquí esto mientras tanto Aquí se chupa Vale, aquí, aquí, aquí es donde hay que entrar Vale, vamos a hacerlo Vale, esto es el punto de entrada Ahí Por aquí hay que entrar Por aquí hay que estar este hombre, seguro Vamos Vale Vamos a saquearlo No, no quiero que lo coja Venga, suéltalo Vamos a seguir por allí Son los pasadizos Estos secretos por aquí Vale Por aquí tiene que estar este hombre No, no sé He botado una buena paliza No me extrañaría que tardase un rato No, no, aquí Eh, que se me protegí, cabrón Ahora eres listo, ahora Vamos No, vamos a cagar No, no voy a ser capaz Vamos Ahora venga Una vez te voy a superar, otra vez te voy a superar Pero con quererse Vamos A ver, lo hago de aquí Va a coger un par de euros Y vamos a liberarlo Ya está preocupada Vale, vámonos de aquí entonces Vamos a escapar de la zona Y los planos Se han perdido Concéntrese en escapar, por favor Venga Venga Vale, tío Es que aquí es tío Es uno armar el tío Como el sol ¿Por qué se mete en esos aleos? Que este chiquillo no se puede dejar solo, tío Tiene un problema muy grave Venga, joder Súbete No te subes, ¿o qué? Joder, este tío tiene un retraso Vídeo Este de los huevos Venga, vamos a escapar de aquí Ay, tío Debo encontrar la cripta antes de que Starric consiga el sudario Hablaremos con el Maraja Yo hablaré con el Maraja Usted vaya a que le mire en la cabeza Lamento que mi captura desbaratase tu plan Estaría más seguro en el tren Aunque halles la cripta No puedes entrar en Buckingham sola No estaré sola Lo veré de vuelta en el tren, señor Green Puto india tocándome los huevos siempre, tío Dios mío Gracias, youtubers por el mundo Como ustedes se despiden PJ Leonel One Y nos vemos en un próximo vídeo O capítulo de ACC Sin indicar que estaré subiendo próximamente Así que ¡Hasta la próxima! Bueno, youtubers Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Leonel One ¡Hasta la próxima!